Hola que tal amigos de Virgo, bueno un gusto saludarlos como cada mes y bueno aquí tengo la tirada correspondiente al mes de julio y bueno un muy buen mes, buen comienzo de mes, me habla que a principios de mes vas a estar en una situación muy cómoda, muy confortable para ti en la que vas a tener bastantes ingresos económicos, vas a tener dinero suficiente para darte los placeres que más te gustan para darte, complacerte y vas a sentirte muy bien, vas a tener este éxito, el éxito es muy pasajero entonces hay que aprovecharlo y a principios de mes me habla que vas a estar magníficamente bien al igual que el dinero, recuerda el dinero viene y va, en este caso a principios de mes va a haber mucha afluencia de dinero mucha abundancia, también me habla de que a nivel laboral también vas a estar siendo como reconocido o sea se te va a dar tu lugar, se te va a dar, si estás buscando un ascenso, se te va a dar ese ascenso si estás estudiando va a haber muy buenas calificaciones, va a haber esa oportunidad también si eres trabajador independiente pues vas a estar teniendo mucho reconocimiento del exterior se te da esta oportunidad, se te va a estar dando por fin que tu negocio esté prosperando ok, entonces perfecto en el ámbito laboral, material, muy bien me dice aquí que tú tienes mucha capacidad eres muy organizado entonces tienes mucha capacidad y yo creo que te mereces todo esto que va a estar pasando a principios de mes porque pues has trabajado duro, ¿no? por eso y pues genial, este inicio de mes va a estar genial por otro lado, también quiero que tengas cuidado porque hay una persona que es el signo muy probablemente Aries y si no es Aries, es Leo, también puede ser Sagitario, ¿ok? entonces esta persona viene por, como lo podría decir viene como tipo a cobrarse algo yo lo veo más que nada como que hay cuentas entre ustedes pendientes puede ser un hombre o una mujer obviamente es una persona muy fuerte, también muy pasional muy extrema, se podría decir muy impulsiva esta persona entonces cuidado porque como que viene a a saltar cuentas, ¿ok? y sí, o sea, es algo a lo que se te va a este a presentar entonces puede ser que te envíe un mensaje porque me habla aquí de de la llegada de de un contacto, ¿no? o sea puede ir a buscarte o puede hablarte, ¿no? pedirte explicaciones de situaciones pasadas y es algo que tienes que resolver o sea, es algo que no puedes evadir o sea, si por ejemplo ya no tienes ganas de hablar con esta persona o hay ciertos roces yo te recomiendo que es momento de enfrentar a esta persona porque a veces dejar las cosas así abiertas o sea, sin decir todo lo que sientes o sin dejar a la otra persona que que exprese lo que realmente siente es como eh inmadurez es como limitarte también, ¿no? y no cerrar ese ciclo es como dejar un ciclo abierto y pues nunca es bueno, ¿no? o sea si ya aprendiste de una situación tienes que aprender también a cerrarla, ¿ok? entonces si esta persona se te presenta es porque la vida así lo quiere y y tienes que hablar con la verdad o sea si vas a tener que enfrentarte a él pues es mejor que sea ahora para que termines de una vez de cerrar esta situación y puedas volver a empezar porque dejando eso abierto no se va a poder no vas a poder tener ese impulso, ¿no? entonces esta persona si te puede acarrear un tipo de problemas te sugiero que como te digo que que mejor lo enfrentes ahora ¿ok? porque pues si es una persona a la que creo que tiene cierto resentimiento, ¿no? entonces tienes que solucionar este problema ahora y lo demás pues está muy bien bueno amigos de Virgo esto sería para el mes de Julio espero pues les haya gustado y bueno que Dios los bendiga un saludo y bueno vamos a ver